Estamos realizando, como contábamos hace un rato, en la zona limítrofe de la provincia a propósito de disminuir los casos de coronavirus aquí en Tucumán. Hablamos con Emilia Tarifa, que es una de las integrantes del COE, y nos dio las claves respecto de cómo se están realizando estos controles. Desde el momento en que se controlan los casos en la provincia, empiezan a aparecer estos factores de riesgo que ingresan por las fronteras, digamos por los límites, no por la frontera de la provincia. A partir de allí se produce, digamos, juntamente el lanzamiento de un plan que se llama Regreso a Casa, que lo impulsa la nación y que permite que tucumanos que quedaron varados en alguna provincia en particular puedan volver a Tucumán. Este plan o este programa comienza a funcionar normalmente a principios del mes de mayo y coincide con el lanzamiento negativo de la pandemia en Buenos Aires. Esto obliga a que desde la provincia se empiecen a tomar algunas medidas de restricción que tienen que ver con la capacidad de albergue de las personas que venían de provincia con circulación comunitaria del virus y que necesariamente tenían que ser aisladas al llegar a la provincia. Todo pasa por Ruta 9, que es la única ruta donde se permite el paso por la provincia y entonces se convierte en un embudo muy complicado, muy complejo, con situaciones críticas, personas que vienen de una situación compleja y mucha cantidad, donde estamos tratando de renovarnos y actualizarlos también en los contenidos para evitar situaciones y complicaciones para ellos también, sobre todo. ¿Cuántas llamadas aproximadamente por día tienen de 911? Aproximadamente ingresan al sistema de emergencia 3.000 llamadas por día. Todas las llamadas están identificadas, tienen su tipificación y aproximadamente 700 de esas 3.000 llamadas corresponden a delitos o sospecha de delito. A esas personas se les devuelve la llamada, se les hace una encuesta de calidad del sistema y se les pregunta si fueron a la comisaría a hacer la denuncia o no y si sí fueron, ¿cómo fueron tratadas? Y si no fueron, ¿por qué no fueron? Nos encontramos con que el 60% de la gente de estas 700 personas que llaman al sistema de emergencia, luego no van a hacer la denuncia. Y obviamente tenemos otro tipo de situaciones que son evaluadas en el ministerio, que son importantes. El mapa del delito contiene tantos informes de la comisaría como de situaciones concretas, de hechos concretos, que fueron denunciados en el 911 y no tienen una denuncia policial en comisaría. Entonces esos datos también se consideran y se toman a la hora de armar el mapa del delito. Con respecto al plan de capacitación, permite que el personal, tanto policial como penitenciario, pueda ingresar a un campus donde puede capacitarse sin necesidad de acudir a ningún sitio. Estamos recibiendo los resultados con mucha gratitud realmente. Hemos empezado con cuatro cursos este mes de junio que tienen que ver con los derechos humanos en primer lugar y la seguridad ciudadana. Y nos quedan dos cursos para este mes que tienen que ver con violencia institucional y con perspectiva de género, que en realidad es una introducción a lo que sería la ley Micaela, que la teníamos pensado también principalmente para todos los funcionarios de alto rango del Ministerio de Segura en primera instancia para continuar con el personal policial y penitenciario. Bueno, ahí veíamos cómo está la situación con los controles que está efectuando el gobierno ante la pandemia. Perfecto.